¿Quiénes y cómo se accede? Buen día. Buenos días. Bueno, esta línea está destinada a transportistas escolares y transportistas especiales que no hayan accedido a otra asistencia financiera brindada por el gobierno de la provincia o por el gobierno nacional. Se accede ingresando a la página de la fundación, completando un formulario online y para poder acceder, los requisitos es tener una antigüedad mínima de cuatro meses en la inscripción impositiva, en el caso de los transportes escolares tener la habilitación municipal y de los especiales la autorización de la Secretaría de Transporte de la provincia, contar con una garantía de un recibo de sueldo, una cuenta bancaria, una caja de ahorro donde se le pueda depositar la asistencia y como dije al principio no haber accedido a otras asistencias otorgadas por el gobierno nacional o por el gobierno provincial. ¿Hasta cuántos son los que pueden acceder? Se pone a disposición 500 créditos para este sector y para estos transportistas como decía de 40.000 pesos cada uno, eso implica una inversión para el gobierno provincial a través de la fundación de 20 millones de pesos que quedan desde el día de la fecha para que puedan acceder y puedan hacer uso del mismo. ¿En cuánto tiempo está el dinero acreditado desde que uno hace el trámite? Bueno, es un trámite muy rápido, muy ágil, siempre está condicionado a que quien lo solicite complete la documentación que se le pide, inmediatamente cumplida con la documentación se le acredita en la cuenta bancaria el monto. Ese monto, para devolverlo, tiene cuatro meses de gracia, no devenga ningún tipo de interés y a partir del quinto mes empieza a devolver en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Y ya está, porque muchísimas gracias. CC por Antarctica Films Argentina